¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro grandioso video para este canal y como ustedes están viendo en el título, esta aplicación me paga 16.20 dólares en Paypal 2024 ¿Cómo ganar dinero en línea por internet a nuestra cuenta de Paypal? Quiero decirte que nos van a pagar también en diferentes criptomonedas y también dinero en Paypal desde el mínimo de un dólar Así es, esto es válido para todo el mundo y es una aplicación disponible también en la tienda de Android Todavía estamos en marzo, he recibido 16.20 dólares Como ustedes están viendo a continuación, nota pagado por lotube.me Como yo te mencioné anteriormente, vamos a poder instalar esta aplicación directamente en la Google Play Store Yo te lo voy a explicar en la computadora porque se me hace más sencillo Lo primero que vamos a hacer es presionar el enlace que te estoy dejando aquí en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados, te va a traer directamente a nuestra página web Hay un bono que están dando de 5 dólares y que todavía es válido Vamos a presionar este banner verde a continuación para que nos lleve directamente hacia lotube Ahora lo que vamos a hacer sería el registro Vamos a recibir un bono de 5 dólares Vamos a colocar acá nuestro correo electrónico Una contraseña, repetimos contraseña Aceptamos los términos y condiciones que somos mayores de 18 años Y le damos aquí donde dice registro aquí De igual manera te puedes registrar con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook Cualquiera de estas 3 maneras lo puedes hacer Para aquellas personas que son nuevas Esta plataforma tiene sección de sorteos, concursos Tiene también algunas tareas que vamos a completar Y también tiene ofertas, aplicaciones para que nosotros estemos probando Y de esta manera vamos a ganar unos puntos Estos puntos lo vamos a cambiar a dinero real 1000 puntos equivale a 1 dólar Y vamos a retirar también en criptomonedas como ya te mencioné Lo nuevo que tiene esta plataforma de lotube Es que tiene lo que sería un cofre Este cofre lo vamos a presionar ahora mismo Y se va a abrir Este cofre lo vamos a abrir cada 24 horas De esta manera nos estaría dando un 18% de ganancias Por cada oferta o encuesta o aplicación que nosotros estemos completando Puntos para ganar Vamos a completar aquí donde dice nuestro perfil Estaremos ganando 50 puntos Por invitar personas También igual por seguirlos a ellos en sus redes sociales Como estamos viendo a continuación Vamos a estar ganando unos puntos Es así de sencillo Voy a presionar 5 puntos Y nos llevará directamente en Instagram Y lo que vamos a hacer aquí sería Presionar el botón de seguir Para que sigamos a la aplicación de lotube Y de esta manera ganemos la primera ocasión esta tarea Y como pueden ver aquí arriba Se nos van a ir sumando los puntos Que vamos a ir ganando por completar estas tareas Que estamos viendo aquí arribita Vamos en la siguiente opción Que sería completar ofertas Aquí nos van a aparecer aquí ofertas para Android Para iOS Y también para la versión de escritorio Aquí es muy importante Porque si seleccionamos solamente tareas para escritorio Nos van a aparecer aplicaciones o registro en páginas Solamente disponible para la versión web Pero si quitamos esto y colocamos los 3 dispositivos Como Android, iOS Nos van a estar apareciendo múltiples tareas O un montón de tareas para poder completar Algo importante es que se tienen que fijar aquí En el logotipo de la tarea que estamos haciendo Por ejemplo esta tarea está disponible en Android, iOS Y también para la versión web Aquí dice que vamos a estar completando una encuesta a continuación Y estaríamos ganando 500 puntos Esto sería como medio dólar por completar una encuesta Presiono este botón que dice 500 puntos Nos llevaría directamente a una oferta O mejor dicho a una encuesta Donde estaríamos completando unas breves encuestas Y de esta manera en 3 pasos Vamos a estar completando un perfil de encuesta Como siempre te voy a estar dejando aquí En la descripción de este video El perfil de encuestas Para que tú puedas completar Y también para que puedas completar otras tareas Como estamos viendo a continuación Para que no tenga que repetir una y otra vez En cada video Porque es prácticamente lo mismo Esto lo encuentras en la descripción de este video Aquí me dice una aplicación disponible para Android Aquí me está diciendo lo que yo tengo que hacer Los niveles que yo debo de completar Para que de esta manera esté completando esta tarea Y por supuesto ganarme esta recompensa Aquí me dice que tengo que jugar Y alcanzar determinado nivel En este juego que yo acabo de presionar Aquí dice que estaré ganando 19 mil puntos Esto equivale a unos 19 dólares Pero yo te recomiendo que escojas ofertas Que te paguen menos puntos ¿Por qué? Porque las que te pagan menos puntos Son más sencillas y más rápidas de poder hacer En cambio las que te pagan muchos puntos Suelen tardar mucho más Así que yo te recomiendo las que te pagan menos Y así vas juntando poco a poco Vamos a la última sección Donde dice Offer Walls Nos vamos a encontrar con la opción de Rebu Voy a presionar esta oferta Se dan el tiempo de revisar en estas ofertas Vamos a la siguiente Donde dice Sorteos Esto es un sorteo que hay de forma diaria Vamos a presionar este botón que dice gratis Presiono este botón Y aquí nosotros vamos a colocar nuestro nombre de pila Nuestro apellido Correo electrónico Género Y completamos algunos datos personales Aceptamos los términos y condiciones Y le damos aquí donde dice Entrar al sorteo Y aquí abajo vamos a encontrarnos con más sorteos Para poder entrar Solamente que estos sorteos Si nos van a costar puntos Para poder entrar Conforme nosotros Estemos entrando en sorteos Que nos pagan más Vamos a necesitar más puntos Para poder entrar Esto hay que entenderlo de esta manera Ahora vamos rápidamente En la otra sección Donde dice Concursos Aquí vamos a encontrarnos Con un concurso Que es semanal Mensual Y también el concurso de encuestas Esto es muy sencillo Entre más puntos ganemos En esta sección Del concurso semanal Vamos a estar posicionando Y ganando dinero Como estamos viendo a continuación Tiene el concurso mensual Semanal Y también el de encuestas Si tú completas más encuestas De forma mensual También vamos a poder acceder A premios exclusivos Y tener la suerte De ganarnos también Una recompensa Y ahora sí Vamos aquí Donde dice Cambiar Que sería la opción De retirar nuestro dinero Aquí algo sumamente importante Para poder retirar Debemos de tener Un dólar Y debemos De tener Mil puntos Así es Aquí Vamos rápidamente Donde dice Paypal Presionamos aquí Donde dice Puntos Vamos a escoger Mil puntos Que equivale a un dólar Vamos a colocar aquí Nuestro correo De Paypal Y presionamos El botón Que dice Confirmar Cuando tengas Los mil puntos Ya vas a estar Retirando a tu cuenta De Paypal El pago puede estar Máximo De un día A dos días Hábiles Por lo general Este pago Me ha llegado En menos De 24 horas Vamos aquí Donde dice Cripto Vamos a poder retirar También en criptomonedas Como yo te estoy diciendo Solamente que aquí Si debes de tener Cinco dólares O cinco mil Cien puntos Para poder retirar En criptomonedas Ahora para retirar En criptomonedas Debemos estar registrados En este exchange Que se llama BitPay BitPay es un exchange Y en la cual Nosotros vamos a colocar Acá nuestro correo electrónico De esta billetera O de este exchange Llamado BitPay Colocamos acá El correo electrónico Los puntos Que serían Unos cinco mil Cien Vamos a escoger Aquí la criptomoneda Que vamos a retirar Puede ser Litecoin Dogecoin Bitcoin Y también Shiba Inu Como estamos viendo A continuación También tiene También en tarjetas De regalo Como Google Play Store Uber Spotify Tarjetas de Visa Y entre más tarjetas De regalo Tiene la opción De promocodes En la cual Estos códigos promocionales Lo encontramos En sus redes sociales En la cual Ellos de vez en cuando Postean en sus redes sociales Unos códigos En la cual Contienen unos puntos Eso es lo que Nosotros vamos a colocar Aquí en promocode Cuando haya disponible Si es la primera vez Que estás utilizando Esta aplicación Debes de entender Que este bono De los 5 dólares Solamente es válido Durante un mes Si en un mes Logras juntar 10 dólares Te van a dar Ese bono De los 5 dólares Más Estarías retirando 15 dólares Si no logras Juntar esos 10 dólares Eso quiere decir Que el bono Ya no es válido Eso sería todo Gente Espero que te haya gustado Eso sería lo último Que quería añadir Y nos vemos Hasta el próximo video Saludos Y nos vemos